Graham Hancock es uno de los investigadores, es uno de los grandes exploradores del diopor, por eso le dedicamos nuestro capítulo número 4. Bruno Cardeñosa, otro de sus admiradores, habla así de bien de él. Si algún día en el futuro se encuentran pruebas definitivas de la existencia de una civilización primigenia hace unos 10.000 años, uno de los culpables será, sin duda, nuestro protagonista, Graham Hancock, un escocés de Edimburgo, de 52 años, que ha revolucionado en la última década la investigación sobre las civilizaciones desaparecidas. La biografía de Hancock es la de un hombre viajero. Su padre, siendo él un niño, decidió instalarse en la India, y él, tras doctorarse en sociología, pisó la senda africana. Senda que hasta hoy no ha abandonado. Su buen hacer le hizo corresponsal en diferentes países africanos de diarios británicos de prestigio, The Guardian, The Time, The Observer of Economies, entre otros. Trabajaba para este último periódico cuando recorrió Pakistán. Las intensas emociones vividas la reflejó en su primera obra, editada en 1981. Se titulaba Viaje por Pakistán. Ahí nació el Graham Hancock, escritor. Luego llegarían otras obras, Sida, la epidemia mortal, los señores de la pobreza. Y puso sus ojos en Etiopía, en El Desafío del Hambre, que sería otro de los títulos de sus primeros libros. Y un día, le contaron algo que le atacó a la línea medular. En Aksun, recuperó viejas leyendas que aseguraban que el arca de la alianza estaba ahí, en donde anidaba el hambre. Encontró pruebas que sustentaban su teoría y afirmó sin pudor que esa reliquia perdida era una suerte de instrumento tecnológico. Además, el arca tenía unas capacidades que estaban más allá de las atribuidas habitualmente a los hombres antiguos. Fruto de estas investigaciones fue su primer gran bestseller, símbolo y señal. Marcó un antes y después en su vida, porque desde entonces comenzó a plantearse la posibilidad de que en el pasado hubiera existido algún tipo de conocimiento elevado. En aquellas viajó a Egipto, quedó subyugado por sus misterios. Lo que intuyó allí le llevó a otros enclaves en donde quedaron restos de las civilizaciones del pasado. Viajó a la India, a China, a México, a Perú. Pronto averiguó algo realmente singular. Todos los templos importantes de aquellos milenarios pueblos parecían ser una especie de mapa del cielo reflejándose en la Tierra. Las pirámides de Gisé, por ejemplo, representaban la constelación de Orión, y los templos de Angkor en Camboya la constelación del Dragón. Fue más lejos aún, descubrió que las leyendas y mitos de aquellos pueblos hacían alusión a los movimientos precisionales de la Tierra, según los cuales el calendario cambia cada 2.600 años. Para que aquellos pueblos dejaran plasmados estos conocimientos astronómicos, deberían haber dispuesto una serie de saberes más elevados de lo que hasta ahora hemos supuesto. Además, aquellas civilizaciones habían surgido de la nada, de forma abrupta. Para explicarlo, empezó a pensar que existía un eslabón perdido en el nacimiento de las primeras culturas. Una civilización anterior a la egipcia, a la hindú, a la sumeria. Además, acabaría averiguando que aquellos templos esparcidos por todo el mundo y que representaban situaciones estelares, lo hacían reflejando una fecha concreta, el 10.500 a.C. Todos estos hallazgos los explicó en su libro de mayor éxito. Las huellas de los dioses, una monumental obra que pasa por ser la más completa, espectacular e inquietante de cuantas abundan en la existencia de una civilización anterior a las conocidas. Y sospecha que posiblemente una catástrofe dio al traste con esta cultura, una suerte de Atlántida. Sus supervivientes extendieron su conocimiento sembrando la civilización en diferentes enclaves. Aunque arriesgada, nadie hasta la aparición de Hancock había ofrecido tantas pruebas y tan contundentes para sostener esta hipótesis. Hancock supuso que deberían existir restos de esta cultura primigenia bajo la superficie de los mares. Se ha propuesto descubrirlo. Ayudado por los mejores medios, está filmando su búsqueda para una serie de documentales agrupados bajo el título Underworld, el mundo sumergido. Ha encontrado vestigios de antiguas civilizaciones bajo el mar en la India, en Japón o en las proximidades de las Bahamas. Por algo Hancock es, hoy por hoy, el explorador del misterio. Aparece. 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 Gracias.